Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Espero que estén súper bien. Yo soy Clarice para las que no me conocen y para las que no me conocen, la verdad. Para los que no me conocen, vamos a comenzar con este video. Bueno, el día de hoy les traigo un video nuevo, pero antes de comenzar, como siempre, me pueden seguir en mi Instagram, en mis redes sociales, como Clarice me comen 5, ahí ponen de fotos que subo y todo es todo. Y me pueden también suscribirse a mi página de Patreon, que ahí ponen de fotos y videos exclusivos pagando 5 dólares y 10 dólares al mes. Así que vamos a comenzar. Este video es mi disposición que me acabo de hacer hace dos meses, ya. Y ya puedo decir que estoy viendo los resultados. Ya puedo decir que estoy viendo los resultados. La verdad que me ha encantado lo que estoy viendo. Yo tenía problemas como en mi inner thigh, como en la parte de adentro. Y la verdad que me molestaba. Cuando compraba jeans, me lo ponía y se veía esta masa en la parte de las rodillas. No me gustaba para nada y me sentía insegura. Y no sé, como que me estaba molestando mucho por eso porque me lo hice. Ahora, los brazos, no lo tenía exageradamente gordos, pero sí tenía los brazos así como muy más gordos. Y ahora están más. Todavía les falta bajar. Todavía estoy inflamada. Porque como les dije en el otro video, eso se va bajando poco a poco. Pero todavía tengo que seguir haciéndome los masajes. Los masajes son muy importantes. Aquí está un puntico este de la cicatriz. A mí la verdad que sí me gustó. Me está gustando los resultados. Pero es súper caro. Me preguntaron sobre el precio otra vez porque no se lo expliqué bien. Pero fueron $9,000 dólares. Sí, $9,000. Porque me hice el procedimiento de J Plasma. Que tu piel queda apretada y no queda así como que se mueve y todas floja y todas proflonga. Se lo dije en el otro video que hice. La verdad que yo debí de hacerme esto mucho antes. Aunque uno haga dieta, rebaje lo que rebaje. Estas zonas y lo que es la pierna no se rebaja de rápido. El doctor me dijo, fui a chequearme y me dijo, me pregunto que si yo quería hacerme la barriga. Y yo le dije, es gratis. Me dice, no. Pues yo dije, no. Yo quiero hacerme, sí. Pero ya eso será después que yo tenga hijo. Si ya tengo un hijo, pues me hago mi lipo. Porque no vale la pena uno hacérsela antes porque uno va a engordar en esas áreas de nuevo. Entonces, nada. Les voy a enseñar cómo me veo más o menos para que ustedes vean. Les voy a poner una foto de antes y después para que vean cómo me veo ahora con pantalones cortos. Y sí, vamos a ver. Espero que hayan disfrutado este video. No se olviden de suscribirse a mi canal y dejadme en los comentarios que este video les gustaría ver. Y vamos a ver antes y después. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!